Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Y como mirarte a esos ojos que me dejan en enero Cuando se que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Que tal mi linda gente de Chincha, les saludo a Luis Alberto Quejen Invitador oficial de Yosimar y Suyambú Desde Latina yo soy para confirmarle mi presencia Este viernes 18 de enero a la elección y coronación de la señorita Pueblo Nuevo En Chincha completamente gratis mi gente Todo esto gracias a la alcaldesa Berta Peña Ormeño Salsa Perucho es lo que hay con Luis Alberto Quejen Doble oficial de Yosimar y Suyambú Yo me entregué y viví lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Esa venganza hizo el final Y por vergüenza creo que eso lo dirá Y con la misma moneda te pagué infeliz Y ahora vas a saber lo que es ir por ahí Hay que ser Si, 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 si Gracias.